La conciencia no fue nada, cuando la voy a querer Y el corazón no fue nada, hasta el infierno A la visión, no sufriendo de sus besos Cuando se enferraje era el corazón Y la conciencia no tiene la razón Cuando los usemos Que cuando se pruebe el fruto de querer Cuando se atreve a sentir más de una vez No quedas más remedio Quedarme ciego y alas al amor Y hacerte lo difícil, lo más bello La conciencia me dice que la dejo olvidar Y el corazón me vienta y no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos Un peligro, un deseo, un corazón Cuando se vuelve a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón Como los consejos Y cuando se mueve el fruto de querer Cuando se aprende a sentir más de una vez Lo que daba su remedión Que darle al cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil, lo más bello Me dice el corazón Que la vida no traiga sin condición No me grita la conciencia Pero dice bien que no movientes en tu felicidad Me dice el corazón Tu vida es mejor la pasada experiencia No me grita la conciencia El libro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No te voy a querer a esta ocasión No me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia No te voy a querer a esta mañana No te voy a querer a esta ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!